Una clase con mucha polenta es la que presentamos este fin de semana desde Almendra Gym. Pero antes de ver el material, un cariño para Tobías Benjamín Rivero Torreani, que cumple años hoy, 2 de abril. Hoy vamos a mostrar algo un poquito diferente, vamos a hablar un poco de lo que son las técnicas de entrenamiento. En este caso, una clase de UBOM con la profe Marita, que es idónea en esto. Y ella le va a mostrar cómo es el entrenamiento de UBOM y sobre todo las técnicas y qué músculos trabajan. Hablamos un poco de esas técnicas y los secretos para hacerlo bien. Hola Roxana, ¿cómo estás? Lo que vamos a ver hoy es la clase de UBOM, las técnicas especialmente para que se pueda trabajar bien sobre el trampolín. En realidad, trabajamos siempre con el pie bien apoyado en el trampolín. Primero se trabaja todo en la entrada en calor lo que es a dos piernas y después recién se va aumentando un poquito la intensidad que es a una pierna y la otra. ¿Se trabaja con zapatillas, con medias, descalzas? ¿Cómo es esto? Se trabaja con zapatillas, con zapatillas, sí o sí. Una regla, digamos, para el entrenamiento, sí o sí con zapatillas. Aparentemente se trabaja más de la cintura para abajo, pero ¿qué hay del resto del cuerpo? Se trabaja todo el cuerpo en realidad porque al estar sobre el trampolín haciendo una contracción también de abdomen y también se trabajan un poquito los brazos, sí. Pero sobre todo la mayor parte es la parte de abajo, digamos, o sea piernas, que es sobre todo lo que más se trabaja. ¿Alguna contraindicación o todos son beneficios? La única contraindicación que tiene es no poder trabajar sobre el trampolín cuando están embarazadas, es lo único. Pero por lo demás todo se trabaja bien. ¿Hay instructorados? ¿Hay novedades? Sí, tenemos muchas novedades. Como siempre Almendra sigue capacitando futuros profes. Seguimos con el profesorado de árabe el día sábado, 9. Y el domingo 10 tenemos un instructorado nuevo que es el instructorado de Kizomba, que tiene una duración de 9 meses y viene gente del interior a dictar esto. En este caso van a venir los profesores de Santiago del Estero. Son clases presenciales de un sábado por mes o en este caso de un domingo por mes. Tanto el profesorado de árabe como el instructorado de Kizomba. Así que la idea es que el que esté interesado, que le guste bailar y quiera ser futuro profe o instructor, que vengan, le vamos a informar de todo lo que sea inscripciones, el que quiera saber de qué se trata cada actividad. Tenemos todos los programas para darle. Quiero que queden claros que todo tiene naval profesional. Pueden trabajar acá, pueden trabajar en el interior. Todos tienen naval nacional e internacional en tanto lo que es Kizomba. También quiero invitarles algo muy novedoso que estamos incorporando, que son clases gratuitas para todo el mundo acá si no hay edad. Son los días domingos en el playón de Rivera. La idea es que vengan a conocernos, que conozcan todas las actividades que tenemos, que conozcan a todos los profesores y que entren en movimiento, porque no un día domingo también.